Bueno, el impacto de la pandemia del COVID-19 en la agricultura Bueno, antes de hablar del impacto que tuvo esta pandemia sobre la agricultura cabe destacar la importancia que tiene esta área en nuestra economía nacional ya que fue una de las que no se detuvo durante todo ese tiempo junto con el área de la salud Entonces, como nos dimos cuenta, fue uno de los motores de la economía y también de la alimentación de nuestro país También se presentaron algunas afectaciones fuera de la pandemia como fueron algunas afectaciones por sequías, lluvias, entre otras Entonces comenzamos hablando de una encuesta que se realizó por la FAO donde se llevó a cabo a 1.086 productores del país donde el objetivo principal era conocer las diferentes carencias, dificultades o obstáculos que presentaban durante esta pandemia Acá pues se dieron resultados que el 87% de los encuestados pues manifestaron que tenían o presentaban problemas principalmente era por la alza de los costos de los insumos y también problemas relacionados con el transporte, las vías y también eventos climáticos como las lluvias y alguna sequía pues que impedían el desarrollo de los cultivos y también la implantación de los mismos Bueno, ¿qué ocasionó la pandemia? Pues primero, como estoy todo positivo, es que el sector agropecuario pues se demostró que es estratégico para la economía nacional donde se ve pues la importancia de este sector para el desarrollo de nuestro país Bueno, el segundo aspecto pues es que disminuyó el consumo de los alimentos por parte de los hogares y también otros establecimientos como universidades, cafeterías, restaurantes, etc. Tercero, pues los pequeños cultivadores dejan en evidencia, como mencioné anteriormente el estado de las vías y problemas relacionados con el transporte y para ellos poder llevar sus productos a los centrales de abastos y a los intermediarios También se dieron por los transportadores que ya recolectaban los productos en las diferentes lotes y en fincas esto pues con el temor de ser contagiados por el virus en las centrales de abastos Finalmente, pues los costos de producción, como mencionaba anteriormente la alza en los insumos, pues esto debido a la tasa de cambio pues se ha reflejado las alzas, ya que sabemos que todos los productos pues son importados Bueno, en el departamento de Nareño, lo mencionaba la encuesta de la FAO pues los productos vendieron sus productos en bajos precios un producto fue la papa que se vio gravemente afectado en las bajas en la venta de estos también se vio replicado en cultivos de uvas, papayas y otras frutas y aquí también se replica esto por el transporte y el bajo consumo del producto también ocasionó pues cambios en la manera de trabajar en el campo por ejemplo en el café tomando pues las medidas de bioseguridad aquí pues se tuvieron que implementar y inyectar también fuerte capital a bioseguridad y a implementos de seguridad para los trabajadores pero también pues fue un cambio positivo ya que generó empleo en plena crisis y finalmente pues se busca impulsar la producción agrícola y verla por la seguridad de los ingresos aquí pues se van a adoptar como medidas de emergencia adecuadas para brindar el apoyo a empresas agroalimentarias también hacer posible el acceso a prestaciones de empleo a asistencia social para trabajadores agrícolas aquí pues se habla de los trabajadores que perdieron el empleo y también aquellos que se les ve reducido las horas de trabajo entonces pues prestar se prestar pues esa asistencia social a aquellas personas que serían afectadas en este sentido ahora finalmente pues el país anuncia la emergencia social económica entonces pues acá anuncia créditos a pequeños y medianos productores con el fin de mantener estable que sus productos puedan ser llegados a las centrales de abasto y finalmente el consumidor gracias